No sabés lo que es tener un amigo que derrame lágrimas por vos Llegará cuando te creas vencido y será un alivio a tu dolor Amigo de tantas noches de mil palabras sin un reproche de una mirada que va diciendo Seremos dos No sabés lo que es tener un amigo que vive soñando como vos Que comparte el último cigarrillo mientras la ciudad nos dice adiós Amigos de tantas noches de mil palabras sin un reproche de una mirada que va diciendo Seremos dos No sabés lo que es tener un amigo que vive soñando como vos